Tío, ¿por qué no esquiva como le mando, tío? Es que me da mucha rabia eso, ¿eh? Me da muchísima rabia que esquive para donde le sale de la puta polla No, 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 no No, 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 no Ah, qué madre No, 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 no Vale, ya está 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 Esta parte Vale, ya está 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 Vamos Vale, ya está 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 El plan Vale, ya está Vale, ya está Vale, ya está